Y regresamos con más del torneo internacional de pesca de la Isla del Padre organizado por Concaña y Carrete, donde cerca de un centenar de pescadores se dieron cita en el Sea Ranch Marina para campeonar en este torneo. Pero regresamos al primer bloque de pesca acompañando a Richard Guitry, Lou González y Tony Salinas, quienes han tenido muy buena suerte en este primer bloque. Vamos con Tony Salinas. Tony Salinas, auxiliado en la red por Richard Guitry. Y aquí está, una captura más de Tony Salinas. Richard Guitry imparable, una vez más enganchado con otra crubina. Una curvina pequeña, ni modo. Para sacar grandes hay que sacar también las de tamaño pequeño. El viento empieza a reciar un poco, pero este equipo está imparable. Lou Salinas de nueva cuenta con una pelea con un ejemplar que parece ser de excelente tamaño. Y es doblete, Tony Salinas también peleando una curvina. No, 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 no. Oh. Oh. Oh, he's long. I don't know. He's long. He's long. It's long. Oh, I lost my... What you mean? How do you lose yours? Come on, dude. For the water. Oh, yeah. Ah, it's bigger. Come on, dude. Don't worry about mine. No. No, you just take your time. Oh, boy. Oh, yeah. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, this bogear can't be right! ¡Oh! ¡Nos pounds! ¡You're looking at 7! 7? ¡Seven! ¡Seven! ¡No! ¡He's 7! ¡Seven! ¡Woo! ¡Dale, Pop! ¡Dale, Luke! Tom, ojo! Tony Salinas una vez más y su turno de aportar más curvina ya que Lou y Richard se estaban llevando todo. ¡It's on now! ¡It's on! ¿Ya has something? Uh, it's just a 9-inch red. ¡Bueno! 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 ¡Bretten! Tony, Tony... Tony, take your time bro, take your time, take your time. Hey, he is right there, Blue. That's him, that's him, that's him, that's him, dog. That's him, yeah. Una currera más de muy buen tamaño. Get him in, get him in, give me the poker. Put him in, put him in, put him in, Tony. All right, that's why. You got no back on your ride. I know it. Richard Guidry, una vez más, imparable este señor, sin duda un gran apasionado y conocedor de la pesca. Vean cómo pelea ese ejemplar, aunque las condiciones del clima fueron un poco difíciles. Este equipo parece no resentir los estragos y desarrolló su pesca a la perfección. Y como toda práctica de pesca deportiva, este equipo también practica el catch and release. Pero nosotros vamos a la Marina Sea Ranch, donde los equipos presentan sus mejores ejemplares al terminar el primer bloque de pesca. Sin duda un excelente primer día del torneo con estupendas capturas y sobre todo un gran ambientazo que se vivió. Pero vamos a ver cómo les fue al equipo de Tony Salinas, Richard Guidry y Lou González, quienes acumularon 9.607 kilogramos en tres maravillosas capturas. No te muevas que regresamos con más. Y estamos en el segundo día del torneo internacional de pesca en la Isla del Padre, en donde en punto de las 7 AM las embarcaciones salen a toda máquina, desde la Marina Sea Ranch. En esta ocasión vamos con el equipo de Benjamin Heumann y Julián Patrick Ferreira. Julián Ferreira enganchado con su primera curvina, asistido rápidamente por Joe Heumann, papá de su compañero Benjamín. Hoy las condiciones de viento son más fuertes que el día anterior, aunque no amenaza con haber precipitaciones pluviales. Finalmente el pez no pasó la talla y se regresa al agua. Este equipo está usando plásticos en forma de cangrejo. Benjamin Heumann peleando una curvina más. Vamos a ver si da la talla. Una vez más el animal no dio la talla y Benjamín procede a practicar el catch and release. Dura es la pelea entre el pez y el hombre. Julián Ferreira desde lo alto de la embarcación y con una vista más amplia, logra su segunda captura. Vamos a ver si en esta ocasión la suerte le sonríe. Y aquí está, rápidamente asistido en la red por Joe Heumann. 22. 22. ¡Vámonos! La curvina da la talla y es rápidamente atada en el exterior de la embarcación, de una forma que pocas veces vemos acá en nuestro país. Este equipo decide moverse más cerca de la isla en busca de mejores capturas. Y aunque probaron suerte en el lugar, finalmente no despuntaron en este segundo día, como lo hicieron el anterior, donde se catapultaron hasta el primer lugar. Y así este equipo da terminada su pesca acercándose casi el mediodía al cierre del torneo. côngen la primera planta para hacer lo que hicimos, lo que hicimos, fue un buen día para hacer lo que hicimos. Pero vamos hasta el pesaje oficial, donde los pescadores están presentando sus mejores ejemplares en un exitoso segundo día del torneo.